Gracias, presidenta. Señorías, el Parlamento solo tiene una herramienta legítima a la que debe su nombre, la palabra, y solo hay o debería haber un objetivo, entendernos con las palabras. Por eso tenemos un problema cuando abusamos de ellas, porque hay palabras que, si se aplican a cualquier cosa, se banalizan y acaban por no significar nada. Y entonces puede costarnos nombrar, incluso reconocer lo que tenemos delante, aunque sea muy obvio. Así es que, con su ayuda, señora Bascal, y con la de todo su grupo, vamos a aclarar los términos y a intentar llamar las cosas por su nombre. ¿Quiénes son y qué pretenden? Lo ha dejado claro su secretario general, alabando a dirigentes fascistas y amenazando con ilegalizar a partidos como el PNV, como hizo usted ayer aquí con vehemencia, por cierto. ¿Quiénes son? Lo ha dejado claro su eurodiputado, Jorge Buxade, repitiendo lemas del régimen de Vichy, colaboracionista del nazismo. También su diputada, Rocío de Mer, que se dedica a promover en las redes sociales mensajes de partidos neonazis de toda Europa. Mire, han atacado a diputados de esta Cámara. Han atacado al señor Pisarello por su origen argentino. Y han atacado a mi compañera Beatriz Carrillo por ser gitana. Beatriz, en romaní, Opre Romnia, compañera. Y, por si alguien tenía alguna duda, han dedicado a usted y su telonero más de tres horas a exaltar la dictadura franquista. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Son ustedes un partido fascista. Y no es que lo diga yo, y no es que lo diga yo, es que hacen gala de ello en cuanto pueden. Y mire, señora Bascal, esos dictadores a los que ustedes rinden homenaje avergüenzan la historia de Europa y durante cuarenta años avergonzaron a este país ante un mundo que nos veía como un país atrasado de cárceles, opresión y muerte. Esos dictadores cuyas consignas ustedes repiten y corean, perseguían, encerraban, torturaban y asesinaban a feministas, a homosexuales, a ateos, a maestros, a intelectuales, a sindicalistas, a trabajadores y a militantes de todas las ideologías representadas hoy en esta Cámara. Perseguían, encarcelaban y asesinaban a militantes del Partido Comunista, a liberales, democristianos, nacionalistas, regionalistas y a militantes del Partido Socialista como Indalecio Prito y Francisco Largo Caballero. Y ustedes, los defensores de las tiranías más vergonzosas de la historia, vienen a esta Cámara a hablar de libertad y llamar totalitario a un Gobierno elegido por ciudadanos libres en un país libre. Hay más amor a la libertad en un centímetro de piel de cualquier diputado demócrata de esta Cámara que en todo su grupo parlamentario. Y es verdad que de algunos partidos me separa casi todo, pero hoy lo importante es precisamente ese casi, porque ahí es donde nos reconocemos los demócratas frente a quienes defienden a dictadores y tiranos. Señora Bascal, el candidato de prestigio que prometían, se ha tomado usted cuatro meses y unas largas vacaciones antes de esta urgentísima moción de censura para salvar a España a base de insultos y amenazas. Y mire, esta semana se cumplen nueve años del fin de ETA con un Gobierno socialista al frente. Fuimos los demócratas quienes acabamos con el terrorismo y usted, señora Bascal, utiliza a las víctimas intentando asociar su nombre a su miserable proyecto franquista. Ese es el problema de las mentes cerradas, que suelen tener la boca abierta, o están insultando o están bostezando. Han esperado al momento justo para hacer de esta sede de la soberanía nacional el decorado del primer acto de campaña de su candidato a las elecciones catalanas, el señor Garriga. Y han decidido convertir esta Cámara de la Palabra en un circo de ruido, de odio y de furia. Mire, no cuenten conmigo en su estrategia para ganar relevancia llenando este mi ciclo de miseria y fango. Señor Casado, la mejor defensa es un buen ataque. Y hoy lo ha demostrado usted aquí. Le doy la enhorabuena por ello. Ha hecho usted un buen ataque. Pero también le digo, permítamelo, que vaya teatrillo se ha montado. Vaya teatrillo se ha montado. Ha dedicado buena parte de su intervención a reprocharle la división de voto a Vox. Realmente lo que a usted le molesta es que Vox le ha quitado votos a usted, no otra cosa. Lo que está exigiéndole a Vox durante esa intervención tan dura o aparentemente tan dura era el rearropamiento de la derecha, no otra cosa. No ha hecho usted otra cosa. Ha llegado a decir en su intervención que hay más de 200 diputados extremistas en esta Cámara. Más de 200 diputados extremistas. Y claro, yo me puse a pensar y me di cuenta. Son los 208 diputados que el martes apoyaron a abrir la puerta a los presupuestos generales del Estado. A esos diputados se refería usted. Yo creo que ir al día de que tal y como están haciendo todos los partidos, usted, señor Casado, hubiera defendido la democracia frente al extremismo. Y no lo ha hecho. Solo ha reivindicado el poder hegemónico en la derecha. Y además ha elegido, aprovechando también ese debate, atacar al Gobierno democrático de España. Solo espero que todos aquellos que hablan de crispación y polarización como si fuera cosa de todos los partidos hayan escuchado y hayan tomado nota en estos dos días de debate. En lo que a mí respecta, no voy a seguirle el juego a Vox. No voy a participar en su espectáculo ni a ayudarle a ganar espacio. Me gustaría, presidenta, señoras y señores diputados, aprovechar este tiempo para dirigirme a cada uno de mis compañeros de todos los partidos demócratas de esta Cámara. Porque es necesario que hablemos. Porque es urgente que hablemos del desafío de la extrema derecha a la democracia. Y ayer y hoy son una prueba más de ello. Señorías, el partido al que pertenezco tiene una larga historia y en todo este tiempo hemos aprendido que los enemigos de la democracia usan muchas mentiras. Hablan de libertad mientras nos encadenan. Hablan de justicia mientras pisotean derechos. Hablan de patria mientras dividen, enfrentan y excluyen. Hablan de futuro, pero solo siembran miedo. Y precisamente eso, el miedo, es lo contrario de cualquier forma de libertad y de todo progreso. Porque un corazón lleno de miedo está vacío de esperanza y nada se puede construir sin ella. Decía Jorge Guillén y acertaba que cuando se pierde la esperanza uno se vuelve reaccionario. Hoy el partido del miedo ha vuelto a Europa y también a España. Siembran el miedo porque el miedo paraliza y nos quieren quietos. Porque el miedo silencia y nos quieren callados. Porque el miedo alimenta odios y nos quieren divididos y enfrentados. A unos territorios con otros, a unas comunidades contra otras y a unos ciudadanos contra otros. Yo, señorías, no temo por la democracia española. Creo que esta ultraderecha es el último aliento de una ideología fascista condenada ya a los márgenes de la historia. Durante cuarenta años tuvieron todo el poder y usaron todo el poder para intentar que desapareciera el deseo de libertad del alma de los españoles. Pero en cuanto se puso una urna, los españoles decidieron que eran ellos quienes tenían que desaparecer. Fracasaron tras cuarenta años con todo el poder y volverán a fracasar ahora que solo tienen el poder que otros quieran darles abriéndoles las puertas de las instituciones. Por eso yo no temo por la democracia, pero sí me preocupa el miedo que usted, señor Casado, tiene a la extrema derecha porque ahí sí pueden hacer daño. Ahí sí pueden hacer daño. Es verdad que el miedo puede arrastrar a cualquier extremo y a usted le está llevando un extremismo que nunca queríamos volver a ver en la derecha española porque de ellos nadie espera más de lo que están haciendo, dividir, enfrentar y extender el odio. Pero a usted la gente le escucha como a un político serio de un partido de gobierno, señor Casado. Y tenemos un problema si usted se dedica a extender su programa y sembrar lo que ellos cosechan porque, aunque hoy venga aquí muy enfadado a simular distanciamiento, usted sin Vox no es nada, señor Casado. ¿Van a romper en Madrid, en Andalucía y en Murcia? Hoy discuten. Hoy discuten, pero usted siembra lo que Vox cosecha. Y mire, cada vez, señor Casado, que usted dice que este es un gobierno fraudulento, está sembrando lo que cosecha Vox. Cada vez que acusa a este gobierno de totalitario, está sembrando lo que cosecha Vox. Cada vez que le abre la puerta de una institución o asume una de sus propuestas, está blanqueando a la extrema derecha. Hace unas semanas amenazaban al Tribunal Constitucional. Hace unos días eliminaron los nombres de dos socialistas del callejero de Madrid. Destruyen estatuas de defensores de la justicia social y víctimas del nazismo a martillazos. Así que, ¿hasta dónde les va a seguir, señor Casado? Parece que, como les decía antes, se disputan la hegemonía en el espacio político de la derecha hoy, como hemos visto, de manera descarnada, con furia, con furia, como lo hacen ustedes todos. Pero me temo que comparten lo fundamental, señor Casado, la voluntad de crispar, enfrentar y dividir cuando más necesitamos unidad y responsabilidad. Su política de tierra quemada con el Gobierno tiene un precio que pagamos todos, señor Casado, y que solo beneficia a la ultraderecha, solo les beneficia a ellos. Por eso le pido que deje de sujetar el altavoz de la extrema derecha, porque no todo vale para atacar al Gobierno. De un político se espera que su nivel de responsabilidad esté siempre por encima de sus miedos, señor Casado. Mire, celebramos uno de hoy a la censura, a la moción de censura. Pero si no quiere que interpretemos este voto como un simple gesto oportunista y coyuntural para poner distancia ante el fracaso de la moción, si quiere que su desmarque de la ultraderecha sea creíble, ¿tiene usted que ir más allá, señor Casado? ¿Tiene usted que romper con los ultras allí donde más daño hacen cada día en los gobiernos de Madrid, de Andalucía y de Murcia? ¿Tiene usted que hacer lo mismo que hacen la señora Merkel y Macron, la derecha democrática en Europa? ¿Enfrentarse y no contemporizar con el fascismo lo hará usted? ¿Va a romper usted con la ideología del odio o mañana seguirán gobernando de la mano del fascismo? Sacúdese, señor Casado, el temor a la ultraderecha, levante la cabeza y plante cara a los que quieren acabar con nuestra democracia. Señorías, este no es tiempo para temer, es un tiempo para comprender y entender. No solo estamos en una era de cambio, sino que estamos ante un cambio de era y de nosotros depende el rumbo que tomemos. Sé que hay mucha gente que critica la discusión, a veces vehemente, en esta cámara. Yo no comparto su opinión. Creo que este es el lugar para confrontar argumentos y proyectos. Creo que este es el lugar en el que tenemos que exponer las alternativas. Este es el lugar en el que expresar nuestras diferencias. Y es importante que así sea porque este también es el lugar para negociar, pactar y acordar sobre esas diferencias. Esa es la razón de ser del parlamentarismo. Y por eso creo que usted y yo, señor Casado, señora Gamarra, ustedes y nosotros tenemos que seguir hablando siempre. Y tenemos que seguir hablando con el señor Iglesias, con el señor Esteban, con el señor Valdobí, con el señor Errejón, con el señor Rufián, con cada uno de los diputados demócratas de esta cámara. Tenemos que seguir hablando no pese a nuestras diferencias, sino precisamente por nuestras diferencias, porque vivimos juntos y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir viviendo juntos unos y otros. Y el problema, escúcheme bien, señor Casado, no es que hablemos con unos o con otros. El problema real será si dejamos de hablar. Porque si nosotros dejamos de hablar, como quiere el señor Abascal, y como usted parece defender irresponsablemente veto tras veto, bloqueo tras bloqueo, si dejamos de hablar, señor Casado, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Lo sabe usted igual que lo sé yo y todos los que están escuchando estas palabras. La política no puede ser solo confrontación y bloqueo. Por eso le digo una vez más que se equivoca con sus portazos, sus vetos y sus negativas a dialogar. ¿Se equivoca si cree que esta estrategia de confrontación a cualquier precio, de ser duro con el Gobierno, aunque sea a costa de España, es la forma de librarse de la extrema derecha? Lo estamos viendo. Llevan años equivocándose en esa estrategia y no es ninguna casualidad que la famosa crispación vuelva a España cada vez que ustedes salen del Gobierno. Y el problema no es que no se entienda lo que hacen, es que se entiende demasiado bien, porque lo llevan haciendo décadas. Miren, hubo crispación y, por lo que dijo el señor Anzón, algo bastante más serio en los últimos años del Gobierno de Felipe González. Crisparon y tensaron hasta lo insoportable para intentar desgastar al Gobierno de Zapatero. Y vuelve la crispación ahora que gobierna Pedro Sánchez. Cada vez que ustedes salen del Gobierno, la crispación entra por la puerta de Génova y la responsabilidad salta por la ventana. Ni es casualidad ni es un error. Es una estrategia que ustedes llevan años cultivando para desgastar al Gobierno, aunque las instituciones sean las que acaben pagando los platos rotos. Y si hoy tenemos este problema con la ultraderecha, es en buena medida a causa de esa nefasta estrategia. Mire, se lo voy a explicar claramente. Quienes hace años les creyeron a ustedes que con su España se rompe, hoy votan a Vox. Quienes les creyeron en ese delirio que vinculaba el Partido Socialista con los terroristas del 11M, hoy votan a Vox. Quienes les creyeron cuando acusaban a Rubalcaba de crear una policía política, hoy votan a Vox. Quienes les creyeron cuando decían que los socialistas íbamos a acabar con las familias españolas, hoy votan a Vox. Quienes les creyeron cuando decían que nos arrodillábamos ante el independentismo, hoy votan a Vox. Y quienes les creen hoy, señor Casado, cuando dicen que vivimos en un régimen totalitario que quiere destruir España, mañana votarán a Vox. Ese es el problema que tienen. Rectifique, señor Casado, porque se están equivocando ustedes completamente. No desprecie tampoco lo que significa esta moción de censura. No desprecie a su rival en la extrema derecha y esto nos vale a todos nosotros. No despreciemos la amenaza real que la extrema derecha supone para la democracia en Europa y en España. Tómeselo en serio y rectifique, porque no es cierto que la sociedad española, que la ciudadanía española viva crispada. Eso es lo que intentan trasladar algunos. Miles de alcaldes y concejales de toda España trabajan cada día desde la responsabilidad y la normalidad democrática. La inmensa mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas trabajan cada día desde la lealtad y la cooperación institucional. Estamos avanzando, lo explicaba ayer el presidente, junto a los agentes sociales y desde el diálogo social más que en muchos años. Y quiero agradecérselo a todos ellos. Esa es la España de cada día, la que planta cara a los problemas con esfuerzo, con lealtad, con la palabra, con mucho diálogo y con toda la responsabilidad. Y el ruido, como en esta Cámara, siempre viene del mismo lado. Solo se les escucha crispar a ustedes, señor Casado, a usted, a la señora Ayuso y a la extrema derecha, que cada vez les arrastra más lejos. Llevan ustedes años alimentando a un monstruo al que todo le parece poco y que ha acabado por convertirse en su pesadilla y en un problema para todos. Lo sorprendente es que, lejos de aprender, sigan ustedes repitiendo los mismos errores y usted llega incluso más allá de quienes les precedieron. Miren, los seres humanos somos seres simbólicos y los gestos son importantes para las personas. Ensalzamos aquello en lo que creemos y aquello en lo que nos reconocemos. Y mire, Álvaro del Manzano fue alcalde de Madrid con mayoría absoluta. Lo fueron Alberto Ruiz Gallardón y lo fue Ana Botella. Y no fueron buenos años para esta ciudad. Pero a ninguno de ellos se les ocurrió atentar contra la memoria de dirigentes políticos que combatieron a la dictadura durante décadas. Y ahora viene Vox y en un abrir y cerrar de ojos les arrastra a todos ustedes, a Almeida, a Ayuso, a Villacís y a Guado, a donde nunca pensamos que volveríamos a ver a la derecha. Y este es el ejemplo de lo que van haciendo poco a poco. Poco a poco les están arrastrando. Y eso, señor Casado, su temor a una extrema derecha que cada vez les arrastra más lejos, eso sí nos preocupa a todos los demócratas porque ellos solo tienen el espacio que ustedes les dejan. Escuche usted menos a los dirigentes de Vox y escuche un poco más a los dirigentes de su partido que le piden que plante cara a la extrema derecha, que le piden una y otra vez moderación. Señorías, la ultraderecha se alimenta del miedo y de la incapacidad o la falta de voluntad de la derecha mayoritaria para plantarle cara, pero se alimenta también de la ansiedad y la angustia de una era de dificultades y cambios profundos como la que vivimos. Durante meses hemos dicho que la epidemia no distingue entre unos y otros y hoy sabemos que no es cierto. Que afecta más a quienes viven en pisos más pequeños, a quienes se tienen que desplazar cada día hacinados en vagones de metro, a quienes incluso no se atreven a hacerse una PCR por temor a perder su empleo. Y sobre ese fondo de angustia también intenta echar raíces venenosas la extrema derecha y ahí debemos combatirla todos nosotros. Debemos hacerlo evitando que engañen a los trabajadores que más sufren la angustia de la crisis. Conviene que todo el mundo, especialmente los trabajadores y trabajadoras, sepan que hablamos de un partido que ha puesto al frente de su sindicato a un dirigente denunciado por atacar la libertad sindical. Que arrancó carteles sindicales en el Parlamento andaluz y dice que los ricos lo son por naturaleza, los pobres también lo son por naturaleza. Si naces pobre debes seguir siendo pobre. Esa es la sociedad que ustedes quieren. Un partido que quería suprimir el impuesto de sucesiones que solo beneficia a las grandes fortunas, cuyo gurú económico defiende que la sanidad y la educación sean privadas para el que se las pueda pagar. Un partido que ni siquiera se dignó a participar en la Comisión de Reconstrucción y votó en contra de proteger a los trabajadores y los autónomos. Que llama chiringuito a cualquier política de protección de las mujeres o de los trabajadores, pero con un dirigente que se llenó los bolsillos con cientos de miles de euros de un chiringuito montado por Esperanza Aguirre para su provecho. De eso estamos hablando. Así que, que nadie se engañe. La extrema derecha no ha venido a proteger a ningún trabajador, ha venido a aplastarlos. Han votado en contra de los ERTEs, que han protegido el empleo de miles de trabajadores durante la pandemia. Votaron en contra de ampliar la prestación por desempleo de los trabajadores despedidos en periodo de prueba. Votaron en contra de regular el teletrabajo. Votaron en contra de los préstamos ICO. Votaron en contra del permiso retribuido recuperable. Ustedes no han venido a defender los derechos de los trabajadores. Han venido a arrasarlos. A eso han venido. Así es fácil también entender su odio hacia quienes dedicaron su vida a mejorar la vida de los trabajadores. Hubo una persona que destacó, entre muchas otras, en la defensa de los trabajadores. Que participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Que sentó las bases del derecho laboral español. Que estableció el seguro de maternidad, el seguro de accidentes, la jornada de ocho horas, el derecho a huelga, la negociación de los convenios colectivos. Que amplió el seguro obligatorio de retiro. Su nombre era Francisco Largo Caballero. Él dedicó su vida a proteger a los trabajadores y ampliar derechos. Quienes ustedes veneran le vistieron con harapos, le encerraron en un campo de concentración nazi e intentaron convertirle en un número que grabaron en su ropa. Pero hoy somos millones de españoles agradecidos los que reivindicamos esa memoria de libertad que ustedes, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, intentan borrar de nuestra historia. Señores del PP, señores de Ciudadanos, entre la extrema derecha y una víctima del nazismo encerrada en un campo de concentración, ustedes han votado destruir la memoria del segundo a martillazos. Y luego tengo que escucharle a usted salir aquí en su última intervención a hablar de reconciliación. Usted que no respeta ni lo que hicieron sus predecesores en el Ayuntamiento de Madrid. Ustedes que no respetan la transición democrática en este país. Lo que ustedes han hecho se llama blanquear al fascismo y eso sí que avergonzaría a cualquier demócrata. Pero, señorías, no basta con desvelar las mentiras de la ultraderecha. Tenemos que combatir la angustia de la que pretenden aprovecharse. Por eso la salida a esta crisis no solo debe ser sanitaria, debe ser también social. De ahí el empeño del Gobierno en sacar adelante un escudo social que no deje a nadie atrás y que sirva de salvaguarda y protección de nuestras libertades. Un salario mínimo más digno nos hace más libres. El ingreso mínimo vital nos hace más libres. Asegurar los derechos de los trabajadores nos hace más libres. La educación y la sanidad pública nos hacen más libres. La justicia social no debe ser solo uno de nuestros principios, debe ser el fin y el objetivo de cualquier Gobierno democrático en este tiempo incierto. Necesitamos unos presupuestos sociales con políticas sociales, más y mejor sanidad pública, más investigación y ciencia, más y mejor educación pública, más y mejor protección de los derechos de los trabajadores, más y mejor protección a los autónomos, más y mejores posibilidades para los jóvenes, más y mejor protección a los pensionistas. Porque, señorías, no se trata de elegir entre libertad e igualdad. Nunca se ha tratado de eso. Se trata de que todos seamos igualmente libres. Igualmente libres. Señorías, algunos partidos de esta Cámara son más recientes y otros tenemos una larga trayectoria. Una historia diferente para cada uno de nosotros, sin duda porque cada uno llegamos a esta Cámara por un camino propio. Pero en todos esos relatos que recordamos y que repetiremos a las generaciones más jóvenes hay un espacio para quienes defendieron la democracia contra la tiranía, para quienes levantaron un país libre, para quienes se negaron a la exclusión y rechazaron la intolerancia. Comenzaba esta intervención diciendo que hay diferencias entre nosotros, que de muchos partidos me separa casi todo, pero hoy lo importante es ese casi porque es donde nos encontramos los demócratas. Porque en ese pequeño casi que a veces en el día a día parlamentario parece reducirse a poco, hay espacio para todos los que creemos en la libertad, la justicia y la democracia. Un día se asombrarán de que lleguemos, escribía María Teresa León. Un día se asombrarán de que regresemos con nuestras ideas altas como palmas para el Domingo de los Ramos Alegres. Nosotros, los del paraíso perdido, llegaremos, regresaremos con la ley y os enseñaremos las palabras enterradas. Busquemos siempre las palabras, señorías, trabajemos desde la palabra, defendamos eso que, frente a la intolerancia y el extremismo, nos une a todos los hombres y mujeres libres de esta Cámara y de toda España. La libertad y la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lastra.